Amigos, suscríbete porque este año vamos a por el millón Y código Arta que casi somos 40.000 personas y tú no lo utilizas Chicos, aquí viene lo que os prometí Hace varios días me encontré a un chico que se llamaba Eric O el señor Potato El cual no tenía ninguna, 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 ninguna skin Y decidimos regalarle una Y hoy es el momento Vamos a invitarlo Señor Potato no tiene absolutamente ninguna skin Hola señor Potato Hola Arta ¿Qué? ¿Cómo estás brother? Nada, aquí que intenta jugar pero no me va el ordenador Hoy no vas a necesitar ningún recurso del ordenador Y esperemos que hoy no te vaya mal Porque, ¿sabes lo que va a pasar hoy? ¿El qué? Hoy es un día muy pero que muy especial para ti ¿Por qué? ¿No te acuerdas de una cosilla que te prometí hace varios días? No, no me acuerdo Pues mira, fíjate lo que hay en la tienda ¿Han eliminado las skins de Travis Scott? Pero aquí tienes un montonazo de skins para elegir Puedes elegir entre la Rue Que parece la madre de TheGrefg Que chula el caballero araña, que chula A ver el caballero araña Ah mira, si están las de Travis Scott hermano ¿Qué dices? Que no las había visto También tienes esta que está súper súper chula Recluta reconocimiento O este pack de 24 skins por uno Eric, tengo 2100 pavos para regalarte cualquier skin Puedes elegir cualquiera La que más me gusta es la de Astro Jack Sí, la verdad es que la de Astro Jack está súper pero que súper pepina Te la voy a comprar como regalo ya de ya Ostras, que me ha invitado Franela Qué raro que hace invitándome a este hombre ¿Quién es Franela? No, no, un amigo, tranquilo No, tranquilo Ahora vuelvo Eric Pero no me estafes, eh No, no, yo no te estafo Es 100% real Ahora vuelvo Aquí está Franela Unirse al grupo ¿Qué quieres Franela? Arta, ¿me oyes? Sí, sí, te escucho ¿Qué quieres? Tío, es que de verdad Te prometo Es que no te lo vas a creer, tío Arta, tío Yo no entiendo ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Pero qué me va a pasar en la cabeza? ¿Qué me...? ¿Pero qué me estás contando? Eres tontísimo Bro, ¿tú te acuerdas de tu último vídeo? Creo que era el de donando O sea, encontré a un chaval En escuadrones random En dúos random Creo que es Se llamaba Eric Y no tenía skin Y pues le quise comprar una skin ¿Qué pasa? Pues tío Es que no sé si te das cuenta De que ese tío Te está engañando Te ha estafado Ese tío sí que tiene skin Sí que tiene victorias Tiene de todo Pero hermano ¿Qué me estás contando? O sea, que me emites ahora mismo A casi la una de la mañana Diciéndome esas tonterías ¿Qué me estás contando, bro? Es que no sé cómo hacer que lo veas Pero bro, te prometo Por lo que quieras Que me tienes que creer Brother, a ver Franela No sé si te entra en la cabeza Que, a ver Yo te regalo una skin perfectamente Me compro más pavos Y te la regalo Pero es que Esa skin le hace ilusión al chaval Porque es su primera skin Oh, qué tonto eres Es que eres imbécil Me voy, Fran No me esperaba esto de ti Se me pone a insultar aquí Y decir que este pavo Era un estafador Voy a invitar al señor Potato Y se lo voy a contar ya de ya ¿Qué está pasando aquí, hermano? Eric Dime, menos mal que me has invitado Ya pensaba que me ibas a estafar No, no O sea, literalmente Me he unido a mi amigo Y me está diciendo que te conoce Y que eres un estafador Que en realidad sí que tienes skins Pero que yo no tengo skin Que soy pobre, tío Es que yo no lo conozco en nada Al señor ese ¿No conoces la franela? No, yo no lo conozco Hermano, me estáis liando la puta cabeza Pues si yo te lo dije Que yo no tengo amigos Hermano, pues ¿Quieres que lo invite o algo? Vale, a ver si lo conozco Voy a invitar a Franela por aquí Tú, a ver Tú, puto estafador Señor Potato Que yo a ti te conozco ¿Qué dices? ¿Qué es un estafador? ¿Qué es un estafador? ¿Cómo que es el hotel que no tienes skins? ¿Qué sí que tienes? Pues si soy pobre ¿Qué dices, tío? A ver, a ver, Franela Cálmate un poco Porque se llama el chaval Eric No el señor Potato Que ya lo sé Que se llama Eric Ya lo sé Se llama Eric Que te está engañando Que en verdad no tiene 11 años Que sí En verdad tiene 15 Espérate, espérate Callaron los dos ¡Cállate! Que no, tío ¡Que os calléis ya! ¿No te das cuenta? Ya, silencio Quiero silencio en la sala Aquí mando yo Franela, tu turno de hablar ¿Qué quieres decirme a mí Sobre el señor Potato Sobre Eric? Que eres un imbécil Harta Que no te das cuenta De que este hombre tiene skins ¡Cállate, Franela! ¡Cállate! 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 Señor Potato ¡Tu turno! ¡Cállate! Esta cuenta la comparto con mi primo Porque no tenemos dinero Para tener dos Pues ya está, hermano O sea, le vamos a ayudar a Eric Para tener su primera skin ¿Qué te molesta, Franela? ¿Qué haces? Yo a Eric Lo conozco Porque su primo Ha jugado conmigo Y con él He jugado alguna vez Por eso me impactó muchísimo Cuando hiciste lo del vídeo Franela, o sea Deja al señor Potato En paz ya, tío Mirad, chicos Lo que vamos a hacer ahora mismo Es que no nos vamos a insultar Y yo no sé a quién creer A Franela O al señor Potato Que es Eric Y no tiene ninguna skin Y me parece de egoísta Que venga ahora mismo a Franela A decir Es que estoy regalando la skin a mí ¡No! Ahora vamos a decidir esto Echando un PvP El señor Potato Contra el señor Franela Y el que gane Harta Le va a creer No, tío Es que yo no quiero echar un PvP Porque veía dos FPS Ya lo viste el otro día Es verdad, Franela, tío Pero bueno Aquí no hay otra solución, chicos Aquí es un combate de hombres Y el que gane Yo le creeré Punto pelota Vamos a darle listo Voy a crear la salita de juego Y vamos a ver Este combate de hombres Te voy a reventar, chavales Es que te voy a reventar Claro Si te voy a decir Es un PC mejor Pero como no tengo dinero No puedo hacer nada ¡Hala! Iniciamos juego Aquí se va a ver Quien es el mejor de los dos Yo voto por Eric La verdad Estoy volando Eric, ¿Dónde estás? No veo nada Ah, míralo, míralo No, no, no Las armas aquí las decido yo Eric, ¿Te gusta el fusil? Sí Vale, perfecto Pues coges fusil ¿Y qué escopeta te gusta, Eric? Me da igual Elige tú Corredera ¡Hala! ¡Venga, chavales! ¡No, parate! Te reviento Te reviento Te reviento, chavales ¿Qué haces? ¡Qué tramposo, tío! Venga, chavales Ahora en serio Anda, Eric Ponte ahí Y Franera Deja de matar Venga, Eric Que no puedo correr Escusas, excusas Que tiene mejor PC que yo, chaval ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno ya! Ojo, Franera Contra Eric Ojo, Eric Bueno, bueno No está mal, Eric Pero madre mía, Franera Que está ahí a tope Baja por él Quiere romper la pared Madre mía, Franera Está en modo otaku ¿Le ha reemplazado a Franera? No puedo, no puedo, no puedo Ya se me está petando el PC No puedo Venga, Franera Métele una y cállate ya a la boca Voy a bajar Yo hago un poquito para ver ¡Alu, alu, 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 alu ¿Qué he hecho? ¿Qué lo va? ¿Lo quiere? Es que no vale, tío No puedo Voy a reventar, chaval Es que luego habla, tío Eric, va Concéntrate ya ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ay, Eric! ¿Qué he hecho? ¡Wow! Bien, 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 bien Le salen al menos los 90 ahora Franera está a otro nivel Bien, vale, bien, Eric Bien, 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 bien ¡Ah, me ha dado, me ha dado, me ha dado! ¡Ay, qué malo! A pico ¡No! A pico A pico dice A pico A pico dice ¡Ay, que me mete entre... ¡Ah, que tengo uno de vida! ¡Tengo uno de vida! ¡Mátalo, mátalo, por favor! ¡Que está uno de vida! ¡Mátalo, Eric! Ahí está Eric subiendo Si es que me ha pillado hasta la altura a mí ¡No, no! Este soy yo ¿Qué haces? ¡Ah! Vamos, Eric Pero no te quedes quieto, hijo de mi vida ¡Voy, voy! No, no, lo tengo que matar a pico Como sea A pico dice el franera ¡Ah, vale! ¿Qué eres tú? Bro, tío, harta, todo el rato ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Toto, Jerez! ¡Toto! ¡Ah, franera! ¡Qué malo, tío! Harta, tío, es que ha hecho por tu culpa, tío Me confundió con tu skin Eso no vale, tío Venga, anda No pongas excusitas Venga, chavales 1, 1 Eric contra franera 3, 2, 1 Ya Tío, Eric, lo siento Pero te voy a reventar No, es que uno dice que va a reventar al otro El fran... ¿Dónde vas, franera? ¿Dónde vas, hijo de mi vida? Mira, Eric, y mira tú Vale, yo confío en ti, Eric Pero vamos, eh Tú puedes ganar Este soy yo, este soy yo El de metal soy yo Tranquilo ¡Ay, que soy yo, Eric! Ay, ay, ¿dónde está el franera? Ah, míralo Está aquí, está aquí, ¿no? Va, Eric, que está viniendo a por ti, eh Que estoy justamente detrás de él Tú puedes Vamos, Eric, eh Vamos, Eric Le intento reemplazar Reviéntalo Vale, reviéntalo ¡Eh! ¡Qué buena, Eric! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Eric! ¡Vamos, Eric, que noventa! ¡Qué falso! ¡Vamos! ¡Curre, corre! ¡Qué falso! Eric, Eric Te cubro, te cubro, vale Corre, corre ¡Huye, huye, huye, Eric! ¡Huye, huye, huye, corre! Tranquilo, corre, corre Tú corre, tú corre ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, tú corre! Vete, Eric Vete a hacer noventas Píllale la altura ¿Ahora qué, franera? ¿Ahora qué? No sé Hola, franera Venga Pasa, corre A mí no me mates, por favor Tienes la altura, ¿no? Bien, bien, campeón ¡No puede estar detrás! ¡Eh! ¡62! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene Eric buena! Creo que no tiene escudo Franela, ¿cuánto estás? A 47 Para ver dónde está ¿Dónde está? Es que le voy a reventar Le voy a reventar No sé dónde está Franela, vas a piñar Reza para que no te vea ¡Ojo! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cosa nueva! ¡Cosa nueva! ¡Cosa nueva! ¡Ahora! 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 ¡Erik 2-1 contra Franela! Hermano, ¿ahora quién es el estafador, Franela? ¿Tú o Eric? Ya verás tú, ya verás tú Pues ahora no lo estoy viendo, ¿eh, Franela? Sí, sí, ya verás, ya verás Uf, usted acaba de noob ¿Qué me llevo? Venga, decidís vosotros Lo siento, amigo Vale, edita, edita Eric, por favor, ¿qué estás haciendo, hijo de mi vida? Es que no sé dónde está, tío Ah, vale, está aquí el campero, tío Es que mira lo que campero, tío Pobre Eric, tío No se merece esto Pero ¿qué vas a matar tú, tío? ¿Qué vas a matar tú? ¿Franela? ¿En su cubo está, casi? Ay, que está en su cubo Ay, que está en su cubo Que lo va a matar a pico Que lo va a matar a pico Ay, que le baila Ay, que le... No, tío Mira si es malo que le he bailado en la cara Y no me ha dado el tiro que ha disparado Sí, sí, pero bien que te mata yo antes, ¿eh? Esto se pone interesante Chavales, último enfrentamiento El que gane, ha ganado Joder, tío, mi skin, va, va Vamos, Eric, vamos Ojo Ay, qué rata el Franela Ay, qué ratoso Yo me meto detrás de Franela Vale Deja de comer queso ya, por favor Vamos, Eric, corre Corre, Eric Corre, Eric Corre, Eric Corre, corre Miradlo los dos No, Franela está a otro nivel Ah, me he caído Que se ha ido al carrer Vamos, corre, Eric Corre, por favor, sube Sube, sube, sube El Franela es un otago Miradlo Vamos, le he metido 16 Qué buena, qué buena Eric, por favor Hijo de mi vida Hijo de mi vida Ahora lo voy a matar Le he tapado, le he tapado No, no, no Ahora quién ha ganado Pitis Winkies Que eres un pitis Winkies Se acabó Ahora es hora De que la justicia Reparta lo que os toca A cada uno A mí un asquín, ¿no? Tranquilo ¿Qué, ahora qué, eh? Señor Potato Que te echo Potato, chaval Sí, has tenido suerte Si tuviese un pece mejor Sí, suerte Pero si eres un malo Sí, sí Ah, tío No te das cuenta De quién es realmente Sí, hombre Es un estafador Oiga, Franela Ya, cállate Franela, muchísimas gracias Por la información Pero sigo sin creerte Lo siento, de verdad Es todo mentira Lo que dice Adiós, Franela ¿Pero pa' qué me echa? Es tonto Eric, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Te voy a regalar ya la skin ¿Cuál de todas las skins quieres? Que me gusta mucho la de Astrojack Vale, pues Astrojack Tengo justamente Dos mil cien pavos Y te la voy a regalar Pero antes Voy a comprobar si Franela dice la verdad Eric, ¿cuántas victorias tenías? Tres Con las que ganemos el otro día Tres victorias Vale Fortnite Tracker Que es una página básicamente Donde verifica las victorias Y absolutamente todas las estadísticas De todas las personas que queramos Simplemente aquí podemos subir Y ahora es hora de darle a buscar Tres victorias Tres victorias Es verdad Ah, no Que tengo que ir aquí a Overview Sesenta y tres victorias Sesenta y tres victorias Eric Eres un puto estafador Tres victorias Tres victorias Tres victorias Tres victorias Tres victorias Tres victorias Tres victorias